bueno continuamos nuevamente aquí Luz de Lule pues ya un poco como quien dice cansadones de ver trepado a esa cuesta, la Lorena con unos mosquitos ahí en el pelo que lo está espantando, el marro con su sombrilla que como que es agua la mantiene ahí, mi pelo anda sedoso pero sedoso de mosquitos, tenemos a la noe con su color ahí que a la cámara era fíjese yo sinceramente yo y mis análisis bien raros, tenemos un paisaje bien bonito allá qué fondo más hermoso mano, bueno si quieres pues podemos continuar, continuación ya sigamos porque la caminata todavía está grande tenemos aquí a Menchito pues cansado ya le dijo el maíz estoy cansado pero por ahí viene mi hija para que me ayude con la pichinga eso si fíjese y es su hija verdad y a todo orgullo a todo orgullo y ya tiene 16 años ya le dicen suelo y 17 que tal? no está ya no 16 tiene? es igualmente 16 pero ya no cuantos años tiene usted? 17 17 ay dios mío pero ya se terminó a decirle eso como le dije que es 16 y 17 vaya como le dije en 16 y 17 tiene ya lo mismo no mínimo no pero ya cumplió el 16 verdad? no bien si porque cuando me gustó 16 y entró 17 ajá eso porque ya se le ve bigotillo no es que le dicen que 14 tienen, dije que si si quiere decir que soy vieja no 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 es el amo usted usted es una persona no es el amo usted no es el amo usted usted es una persona están arruinando como que quizás se nos haya ido argelio mirad ahí está toda la sangre mira aquí está seco acá hay las mandarinas naranja dulce limón perdido dame un abrazo ajá el viejito por los poquitos que están comiendo no una hormiga me cayó en la boca le picó ajá 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 ay eso madre ya llegamos ya llegaron dijo por aquí vamos tijo una muta guau dijo no la sacaron el tiempo dijo ah no hombre si ya es piñuela ya apura la cabeza ah es cabezas negras si allá están otras dos es que no la sacaron el tiempo dijo aquí hay piñuelas ah si saludemos allí pues ya ya pues ahora la unza la la unza la la unza la unza buenas tardes ay buenas tardes aquí venimos con todos los porches buenas tardes gracias dios le bendiga aquí venimos dijo a visitar ay ya vinieron cansada yo fíjense dijo que educada viene ahora no es si yo siempre he sido educada yes guancoco large potato viene como de botella chiquita pues la verdad fíjese que con el tiempo pues las cosas cambian Juan verdad las cosas tienen que cambiar pues no no cambien no de rostro va carmelón pero sí sentimentalmente sino de corazón y de ropa con permiso con permiso usted para que vean amontas mencionAn dacian mire aquí se les vino a un chino sí chicas se salió un chino de Hong Kong es uraño es uraño la mujer como ha estado Yo le digo así, mujer, porque es mujer. Sí, sí, eso le iba a decir yo. Ay, será, decía yo que esta noche. Pero si es mujer, es mujer. Sí, tiene lógica. ¿Y cómo está usted? ¿Cómo le estaba pasando? Bien, digo yo. No la ha elegido mucho este llover. Ah, bien. Bien, verdad. Aquí andamos visitándola, esperamos no molestarla, no incomodarla. No, que andamos viendo la situación, cómo están, han sobrevivido. Bueno, están sobreviviendo porque todavía no ha pasado esto. Este movimiento sigue. Queremos pues ver cómo lo están pasando porque hay muchas familias pues que están muy mal y nosotros de eso se trata ahora en estos videos de visitar los hogares humildes de las personas que pues tienen más necesidades. Y aquí les vamos a convivir un poco con ellas. Esperamos que les dé permiso de convivir. Así es. Y que los amigos ahí no se pierdan los videos que van a continuar. Sí, exactamente. Ah, sí, mero. No, pues tienen que verlo ahí los suscriptores que ellos van a ver que sí, en realidad pues aquí pues se ve que sí hay necesidad. Sí. Yo creo que a ellas ya la han visto algunos amigos en algunos videos. Vale, sí. No ha salido ni una vez. El año pasado tal vez, ¿verdad? Un año. Bueno, pues creo que, bueno, pero como no todos los amigos han visto tal vez nuestros videos. Es que como comentamos ahí abajo pues ¿Somos nuevos? No, somos nuevos. Se miraban nuevos, les dije yo, pero no, no, están nuevos. Entonces pues, ¿ahí se puede presentar a ellas con el nombre de ellas? Así es. No, porque yo tengo el mille. Pues yo me llamo Sonia Yanira. Sonia Yanira, yo creo que le voy a decir hermana porque mi hermana se llama Yanira. Viene como de large potatoes, botella chiquita. Nosotros a ellas la conocemos solo por Sonia. Sonia. Sonia, Sonia, digo. Sonia, Sonia. Pues así es como pueden ver ahí los amigos suscriptores. Bueno, pues lo que tengo entendido usted, pues ¿Usted se ha pasado hace poco para lo que es este lugar? Sí, aquí he vivido siempre, pero me fui un tiempo y volví de vuelta a mi casa. Volvió de vuelta, como quien dice, a las tierras donde pues en realidad están las meras raíces. Ajá, y como ven pues ella es una madre soltera que tiene cuatro hijos. Cuatro hijos. Pero esta que sola está con el chino. Con los machinitos. No solo con el otro está ahí, con el narito, pero está enfermo. Un poco más de salud. Un poco más de salud. Calece de los bronquios. Ah, es cierto. El de de chiquito. ¿Quién es él, Henry? No, el Nau. ¿Cómo es? El del frío del agua. Es que dos días voy a trabajar allá. Eh, en el agua de ahí. Y desde pequeño esta mujer salía ahí con el palaón de salud. Y con el palaón de salud. Y con el palaón de salud a mí me costa eso. Ok, yo no entiendo muy bien esa enfermedad, pero es por lo helado. Es que eso es una enfermedad en los pulmones. Los pulmoncitos son los que sufren cuando el tiempo esté helado. Él puede necesitar andar como arropado. Quieren un resfriado. Ajá, y entonces... Bien calientito. Exactamente, Juan. Para que no penetre el... Bueno, pues Juan, ahí como verán los amigos, pues nosotros venimos... Esperamos que ustedes les enfoque un poco. Una pequeña visita. Ajá, una pequeña visita. Y ver... Ver pues las necesidades que estaban pasando, pues... Ver las necesidades de la familia de Sonia. Como ven, pues... Pues no está muy... Muy bien que se diga. Porque las láminas, pues como están... Como las láminas se ven que están un poco, pues... Ya están bien deterioradas. Miren, como ven esta madera, esta madera, pues... Prácticamente, pues los horcones ya están un poquito más allá que para acá, se les dice a nosotros. Miren Juan, de acá esta lámina como está, imagínense, y aquí... Ya nuestra lámina ya no sirve para, digamos, para sobreprotegerse uno del agua. Esto ya no. Ay, pues si observan los amigos secretarios, esos claritos que ven como que son estrellitas y lunas. Pues son los claritos que pasan para abajo. Ajá. Espera, ¿podemos pasar, Sonia? No resiste mucho el agua, mucho menos un gran huracán. Así es, pues... Está expuesta a un huracán bastante grande. Miren Juanito, esta casa te adobe, pero miren como está de fea. A ver. Prácticamente, pues... Está lavada esta pared. Le ha azotado lo que es el agua. Con una media brisa que venga de este lado. Ay no, ni Dios me lo pierda. Está bien poroso el agua. Miren como se le corta ya, adentro. Pues la verdad que sí, miren Juan. Esto lo humedece todo. Pues como dice la Noemí, se lo humedece. Prácticamente, pues... Se llena de... Se le moja lo que es adentro. Sí, ajá. Calma te firula. Calma te firula. Se ve que... Pues la verdad ya... Esta casa está un poquito bien deteriorada ya. A mí me acaba la lengua. A mí también. Yo no la puedo decir mucho. No digo palabras porque me acaba la lengua. Deteriodada. Deteriodada. Dígala a usted. No. Deteriodada. 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 Sí. Sí. Ah, y por eso es que los niños se enferman. No sólo de... Que puedan... Este... Digamos... Como una gripa. Sino que... A veces está mucha humedad. Trae hongos. Bacterias. Entonces es peligroso. Una criatura así está en indefensa. El niño es muy frágil. Puede adquirir cualquier enfermedad. Sí, prácticamente... Con facilidad se enferman. Así es, pues como están. Aquí, pues lamentablemente uno aquí... Pues por la escasez de... De... De recursos económicos no puede uno... Tener bien. Y la verdad... Ella pues se ve que... Pues lo que estamos viendo... Y todos los amigos se dieron cuenta... Cuando venimos caminando... A ella le toca ir a traer agua... Hasta una cierta distancia. Todavía... Que yo quizás me voy a agradecer. O sea, una cierta distancia... Imagínense con el niño... Con los otros hipotes... Pues la verdad... Que es que... Está un poco arrinconada. Sí, está bastante aislada... Al... Al... Pero... Agua así está muy... Ah, sí. Como está, eh. Porque había un pozo... Ya intentaron hacer un pozo. El chino a Hong Kong. El chino a Hong Kong. Sí, pero ahí arriba está un pozo. Órale. Pues entonces... Eso es. Eso es. Eso es. Porque como... Está como... Bastante alto... Aquí... Para alcanzar el agua... Casi a nivel de... De río... Puede decir... Estamos hablando de unos... Cuarenta metros. No... Estamos más altos... Más alto. Sí... Si... Pues... Lo amenaza es... No... 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 Alredores de la casa. Así que... Gracias por acompañarnos... Y los vamos a pasar a retirar... Los vemos en el próximo.